no me ves jajaja que onda gente bienvenidos a un nuevo video para el canal como estan como se encuentran como van cuentenme eh alguien sabe quien es este quien sepa quien es ponganlo en los comentarios a ver a ver a ver ponganse pipipilas ya pues bañolos ya cállate de que va a tratar el video de hoy ya muchos lo sabran otros no, otros si entonces no, vamos a explicarlo aqui en este video les voy a mostrar como subir a otra liga, como cambiar del color de la estrellita que es el color de la estrellita bañuelos pa 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 pa, ahorita vamos para alla, vamos para alla que te lo explico, vamonos aqui estamos gente esto de aqui esto que ustedes ven aqui son las estrellas laton bronce plata oro platino amatista zafiro esmeralda rubi y diamante y diamante como ustedes estan viendo aqui el premio gordo si llegas en primer lugar pues ahi te dan ciertas recompensas si tu lo estas viendo 2.5k 15 mil 50 mil monedas y 10 billetes 15 billetes 25 billetes 50 billetes y asi sucesivamente pero muchos me preguntan bañuelos como subo yo de liga si estas en una liga bajita aqui te aparece mira asciende al instante a la liga de bronce y consigue el premio gordo con tus ganancias lleguen a 1k osea a mil ganancias mil osea que una ejemplo que ganas una mesa de 500 monedas y te da mil mil monedas de ganancias entonces cuando llegue yo a esas a esas ganancias el juego va a ascenderme de liga entonces que pasa que pasa cuando tu ganas una partida y tus ganancias estan en cero eso pasa porque tienes baneo de ganancias y eso que es bañuelos que significa el baneo de ganancias dura de 3 a 4 semanas 3 a 4 semanas dura tu cuenta que aunque ganas una partida va a estar en cero porque pasa esto mucha gente no lo entendemos porque a los hacks a la gente que usa hacks muchos no los banean llevan semanas y semanas con eso y nada nada entonces no hay como una una razón específica para para recibir un baneo si me explico entonces si a ti te cayó el ban de ganancias o si tu cuenta esta en otro país ejemplo que yo estoy en mexico y tengo y mi cuenta parece yo vivo en mexico y mi cuenta parece bandera no se de estados unidos y si llego en una partida no me va a sumar tampoco no me va a sumar entonces vamos a jugar una partida que es la de 500 mil esta para llegar a a mil monedas de ganancias y ascender a la próxima liga entonces ahí nos tocó contra claudia leticia ojo va a sacar claudia perfecto vamos a activar aquí nosotros el toca para apuntar que quien no sepa que es esto esta vaina pues tengo un video explicando el tema de las configuraciones para los que van iniciando en el juego este recomendaciones ahí que les que les doy pues ahí está ahí está así que vamos a darle ahí va a ser su partida claudia la tiene fácil la tiene bastante fácil pero en estos en estos niveles bajos suelen fallar la gente bastante porque digo esto porque así es la verdad no es porque me haga el alzado ni nada porque la gente suele suele fallar aunque esté relativamente fácil porque la gente va iniciando por eso siempre les recomiendo que practiquen antes de precipitarse por las monedas ok por andar diciendo que la gente suele fallar ya me andan humillando chale me humilló ya me andan humillando ya me ganaron por andar discriminando gente por acá nombre 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 a ver a ver a ver o no si o no si ya me ganaron en efecto en efecto no me dejaron tirar gente no me dejaron tirar ah te mentí te mentí si estaba en lo correcto bañuelos estaba en lo correcto bañuelos estaba en lo correcto te estarás preguntando bañuelos como con ese nivel tienes esa racha y tienes esa esos tacos porque yo ya saben gente tengo cuatro años en el juego entonces lo que acabo de mencionar que la gente suele fallar bastante la gente suele fallar bastante en estas mesas entonces pues para mí es más sencillo ganar las partidas la mayoría de las veces la mayoría la mayoría la mayoría para un jugador ya con bastante experiencia ahora vengo vengo deshumilde hoy gente la verdad vengo deshumilde y por eso por no más por deshumilde para que diga mañana no es humilde esta cuenta esta cuenta la voy a sortear en este video así no más porque me pasé de deshumilde hola para dejar la humildad esta cuenta se la va a llevar uno de ustedes solo tienes que estar suscrito al canal activar la campanita y pues allá apoyar viendo los videitos claro que sí así que vamos a darle vamos a seguir ahí como lo vieron en la liga ya salimos campeón de la liga de latón y nos van a ascender a la siguiente liga porque ascendimos a mil monedas de ganancias entonces ahora vamos por la siguiente perfecto ahora veinte mil ahora la siguiente tengo que llegar a veinte mil veinte vamos para jugar una mesa de las vegas de las vegas para que nos den veinte mil de ganancias cuando ganemos una partida entonces nos toca contra Gabriel vamos contra Gabriel vamos a darle un buen saque perfecto tan uy sí iba a decir que no pero que siempre sí que siempre sí entonces yo voy a jugar con las lisas vamos aquí con las lisas porque la ocho está ahí sencilla esta tiene acá esta tiene acá esta tiene acá estas dos tienen aquí y esta por allá entonces la jugada está muy 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 fácil entonces vamos aquí suavecito hacia atrás perfecto 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 vamos aquí con esta bola naranja para quedar para la bola roja no me quedó tiro con la roja ok no pasa nada porque no quiero mover esa bola verde no quiero mover esa bola verde porque puede taparse entonces vamos aquí suavecito para a la hora de pegarle a la roja retroceder y no tenga ningún inconveniente con esa bola verde entonces vamos ahí perfecto como les dije ningún inconveniente me da la morada no me da la moradita no pasa nada no pasa nada porque aquí la dejamos suavecito para que rebote y ahora sí tenemos tiro con la bola morada lo que vamos a hacer aquí es un giro hacia acá para que pegue acá y salga como por aquí entonces vamos a darle mitad de fuerza pega y sale por ahí y la partida es de nosotros ok 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 buenísima 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 perfecto 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 bien 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 recompensas ok 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 campeón de liga de bronce como ya lo viste llegamos a 20 mil monedas de ganancias y automáticamente nos pasa a la siguiente liga entonces ahora a 500 mil ok ahora tenemos que llegar a 500 mil para ascender a la siguiente liga vamos a jugar la mesa del cairo la mesa del cairo que las ganancias nos da 500 mil entonces vamos a apostar la mesa de el cairo ok va a sacar el rival por ahí va a sacar el rival cristian 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 excelente hace su saque entró una entraron dos ok 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 ahí se va a poner la cámara rápida para que no sea tan extenso el video que vamos a hacer con esa 8 esa 8 que vamos a hacer con la 8 gente no se no tengo un tiro claro creo que aquí podría separar metiendo esa morada al medio y separando allá o al menos quedando de aquel lado creería que es muy buena opción a ver es correcto es correcto es correcto es correcto y esta partida sería de nosotros sería de nosotros esta partida ok vamos a darle y vamos por la siguiente ahí nos allá salimos campeón de la liga de plata nos pasan a la liga de oro ok seguimos en la liga de oro que ya muchos empiezan a jugar en esta liga ya la mayoría de ustedes algunos están en esta liga entonces ahora a 5 millones ok ahora tenemos que ganar una de 2.5 millones para ascender a la siguiente lógicamente ustedes puede que no tengan tantas monedas o no puedan ganar así como así subir tan rápido como yo pero pero pueden jugar varias partidas para llegar a esas ganancias y lógicamente ya se se va a subir de nivel de liga entonces aquí falló se falló el saque entonces de igual manera se va a poner en cama rápida para que no se haga tan extenso el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, uy, 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 uy! el rival aparentemente se complicó la partida ¿será que la mete? uy parece no sé no creo que no le alcanza a dar tiene que ponerle efecto hacia la derecha pero creo que no le va a dar o sí y sí le va a dar uy uy, uy, uy casi, 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 casi vamos a tirar esta bola por aquí efecto hacia atrás bien, 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 bien vamos aquí con esta bola amarilla amarilla hoy nomás mi compa el daltónico perfecta entró la banda ahí después vamos con esta bola morada muy bien, muy bien, muy bien, muy bien vamos aquí con esta bola verde perfecto la roja café al medio la rojita luego la café al medio naranja ya estaría y seríamos ya campeones también de esta próxima liga liga, 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 liga vamos aquí efecto acá bien, 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 bien y ya estaría ya estaría ya estaría ya estaría ya estaría vámonos aquí perfecto perfecto nos llevamos la partida muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien has ganado has ganado compa bañuelos has ganado cerrar campeón de la liga de oro vámonos 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 ahora a platino llegamos a la liga de platino cuántos de ustedes están en esta liga gente a ver comenten 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 ahora a 50 millones ahora para así se subiera la siguiente liga tenemos que llegar a 50 millones ok vamos a jugar una mesa de berlín será que como una mesa de berlín con nivel 27 gente será 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 para llegar rápido a los 50 millones de ganancias vamos a ver somos nivel 27 bien 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 vamos aquí con el giro el efecto aquí no te voy a seguir blanca perfecta 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 y la mesa quedó relativamente sencilla solo tendría que ir a no tengo ningún tiro con las lisas no tengo ningún tiro con lisas de eso sí es estar salado eso sí es estar salado aquí voy a intentar quitar la bola verde esa bola verde que está por aquí y está la perfecto 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 así con esa bola verde que ahora la mía esa bola verde mía puedo separar esa esa naranja al medio y ya tener una banda al medio es correcto es correcto se para la perfecta 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 pero 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 me preocupa me preocupa dale dale no bien 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 ya vi 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 perfecta 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 perfecto aquí vamos con esta bola café lo más suave posible lo más suave posible y aquí también lo más suave posible para que me quede la banda al medio y nos estaríamos llevando la par partida toma que buena 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 subimos a nivel 29 cielos que más hizo nivel 29 y como ya lo viste ya ascendimos a a la liga amatista llegamos a 50 millones de de ganancias entonces ya somos liga amatista y tenemos 120 millones de monedas entonces ahora lo más ya para para ascender para ascender a las siguientes ligas hay dos opciones en estas ligas bajas en estas ligas bajas hay dos opciones subir hacia ganancias ejemplo si yo llego a un billón de ganancias que eso ya sería mucho tiempo para para llegar me llevaría bastante tiempo para para llegar a un billón de ganancias ahí estaría ya siguiendo subiendo a la liga zafiro si no quiero llegar al billón de ganancias y yo quiero ascender a la a la liga zafiro esté quedando en el primer lugar creo que aquí te aparece mira aquí en estos lugares les aparece hasta hasta que lugar suben a la liga zafiro entonces yo quedo entre los primeros 20 entre los primeros 20 automáticamente automáticamente el lunes bueno cuando se acabe la liga en mi país se acaba en lunes empieza en lunes entonces no sé qué horarios qué horario tengas tú entonces cuando subes cuando quedas en primer lugar la liga el juego automáticamente la siguiente semana la siguiente semana te pone la liga zafiro y así si no aunque no llegues a un billón de ganancias tú la próxima semana ya vas a estar en liga zafiro y de igual forma si quieres subir a esmeralda tienes que quedar en los primeros lugares de la liga zafiro para subir esmeralda igual a la siguiente que hacen los primeros creo que en las esmeraldas son los primeros 10 y ya subes a la rubí en la rubí igual los primeros 10 y en la diamante y ya la diamante para que no desciendas porque también se puede descender de liga también se puede descender entonces nada más es mantenerte en los primeros en los primeros lugares aquí te lo dice creo te mantienes a bueno no aparece pero en algunos te aparece te mantienes en la liga que estás entonces así es como funciona esta vaina gente así es como funciona esto de las ligas no es nada el otro mundo como lo dije en el principio del vídeo mucha gente ya lo sabe otra gente no lo sabe entonces para los que no sabían y demás ahí está la información está la competición entonces ya saben si sus monedas sus ganancias no suman uno tienen van de ganancias o sus cuentas están en otro país entonces sin nada más que decir gente este vídeo llegó a su final o cierto 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 como va a ser el sorteo como va a ser el sorteo a ver a ver a ver hoy es miércoles hoy es miércoles hoy es miércoles gente esto es para que los que sigan hasta el final del vídeo o ven el vídeo completo o ven el vídeo completo es para los que van a participar entonces que cuál va a ser la dinámica la dinámica va a ser que van a comentar que será bueno la del taco favorito ya la hicimos este van a comentar el color de la liga que más les guste pero el nombre ok ejemplo si su liga que más les gusta aunque no estén en ella aunque no esté en ella es la diamante van a comentar diamante no más así no más la del color el color el color lo demás pueden dejar su comentario sugerencia que les pareció el vídeo y demás pero este que en ese comentario diga rubí diga esmeralda diga zafiro diga matista platino el que ustedes quieran el que ustedes quieran ya con eso están participando en el sorteo el sorteo el ganador lo publicaré el vídeo en el vídeo no sé qué vídeo va a ser la verdad no sé qué va a ser pero va a ser el lunes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes en cinco días en el vídeo que suba en cinco días como te repito no sé no sé qué vídeo va a ser este va a ser ahí voy a publicar el ganador para que están atentos al canal activen la campanita de y ya saben suscríbanse al canal apoyen ahí viendo el vídeo entonces ya saben el lunes no sé qué día sea pero el vídeo que se publique el lunes ahí va a salir el ganador del sorteo de esta cuenta de esta cuenta va a ser para uno de ustedes tiene 50 cuantos 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 legendarios nueve legendarios de 22 allá lo quite nueve de legendarios de 22 nueve legendarios de 22 y la cuenta quedó en 120 millones entonces entonces gente para los que se quedaron hasta el final del vídeo ya saben qué onda ya saben qué rollo quien quiera monedas o billetes mande un mensaje al whatsapp o al instagram ya saben ahí se les dan los respectivos precios más barato claro que sí claro que sí directos todos los días por twitch entonces cuídense pasen la chido nos vemos en la próxima chao chao gracias por quedarte hasta el final del vídeo nos vemos